Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis mundial. El neofedalismo ya está aquí, el pasado vuelve y vuelve al mercado inmobiliario y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de BlackRock y vamos a hablar sobre todo de Blackstone. Habíamos comentado en pasados vídeos de geoeconomía y finanzas cómo BlackRock se está lanzando de lleno al mercado inmobiliario, cómo el gigante de la gestión de activos se está lanzando al mercado de la vivienda. Pues hoy vamos a hablar del especialista en el mercado de la vivienda, del especialista para el alquiler. Hoy vamos a hablar de Blackstone, quien cuenta con una cartera de 325.000 millones de dólares repartida por todo el planeta. ¿Qué es lo que pasa con Blackstone? Que se ha lanzado aún más a la piscina del mercado del alquiler, se ha lanzado de lleno al mercado de la vivienda, aún más de lo que ya está. Blackstone, la primera empresa inmobiliaria a nivel mundial por valor de activos, ha comprado recientemente Home Partners of America. La ha comprado por 6.000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Que Blackstone añade a su cartera 17.000 casas, 17.000 inmuebles que destinará al alquiler, destinará al modelo de negocio Build to Rent. ¿Qué más podemos comentar al respecto? Podemos comentar como el capital inversor, podemos comentar como los gigantes financieros están empujando al alza los precios de la vivienda y esta forma de empujar al alza dichos precios está apartando a los compradores del sueño de la propiedad. Vemos por tanto que los inquilinos cada vez son más y los propietarios cada vez son menos y vemos como el precio de la vivienda, como las viviendas en zonas residenciales son compradas por un precio un 20% superior de mano de estos gigantes financieros como Blackrock y Blackstone. Y vamos con algunos datos, algunos datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, la NAR. ¿Qué es lo que comentan estos datos? ¿Qué es lo que comenta esta asociación? Pues comenta como los precios han subido más de un 10% anual en estos últimos años, pero concretamente en este año, en 2021, los precios han aumentado a nivel récord, han aumentado un 23,6%. Esto es una prueba más de la tremenda burbuja que agita el mercado inmobiliario en Estados Unidos, una burbuja que viene motivada por un lado por la escasez de oferta de viviendas y, por otro lado, por los bajísimos tipos de interés que están estimulando el apalancamiento. Y de hecho, el dinero barato emitido por la Reserva Federal va a parar a las reservas de estos gigantes financieros y estos gigantes financieros canalizan ese dinero a convertirse en propietarios feudales de vivienda. Vamos a comentar un poco cuáles son los rendimientos que podrían obtener estos gigantes financieros, los rendimientos que obtiene Blackstone por sus propiedades. Blackstone obtiene unos rendimientos medios del 5,1%, es decir, compra una vivienda y por medio de los alquileres obtiene un 5,1% anual una vez puestas las viviendas en alquiler. ¿Qué más podemos comentar? Si bien la demanda de propiedades es alta en Estados Unidos, también es alta la demanda para el alquiler. De hecho, Home Partners of America, la compañía adquirida por Blackstone, tenía ocupadas el 98% de sus viviendas, tenía ocupadas el 98% de sus viviendas y estamos viendo un auge en la demanda por parte de los inquilinos. Y bueno, hasta aquí esta pequeña reseña, hasta aquí este pequeño comentario, hasta aquí este pequeño análisis del mercado de la vivienda. Parece ser que vamos a una propiedad cada vez más concentrada en menos manos, parece ser que vamos a un mundo donde los particulares van a tener difícil tener cualquier cosa y eso es lo que quería compartir con vosotros. Nada más por hoy, dale like si te ha gustado, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campana de notificaciones para no perderte las novedades. No olvides unirte a mi grupo de Telegram, te dejo el link en el comentario fijado y es que allí comparto noticias interesantes a veces antes de traerlas al canal. Y bueno, nada más por hoy, nos vemos en un próximo vídeo y hasta otra.